¿Qué es la carrera de la matanza? Hay un gran trabajo del equipo de educación ahí, orientando... Hay una gran demanda de los pibes, y de los notas pide de formarse, de estudiar, de seguir, de buscar futuro. Total, total. Hay mucho ahí, hay mucho ahí, así que cuando yo veo que desde los medios hegemónicos optan por la desconfianza, la desesperanza, la que los pibes se quieren ir y demás, como era mi caso... Bueno, pero está esa también, Pablo. Hay muchos que dicen, me quiero ir, he podido vivir acá, de la grieta, de la pelea entre los políticos. Hay una foto que después, en la realidad, también pasa esto que decís vos, y hay mucha gente haciendo bien las cosas, mucha gente preparándose, muchos pibes que quieren abrirse camino en la vida, que quieren estudiar, que quieren ser parte, no solamente de la sociedad civil, sino también de los otros estamentos. Así que, bueno, hay que apoyar, hay que darle empuje. La clase política tiene que ver esas cosas, tiene que bajar a la tierra, tiene que ponerse mano a mano, y tenemos que entender que es por ahí. La solución va por la política. No tengo la menor duda, Pablo, y acá, en este espacio, nunca vamos a hablar en contra del sistema. Hay buenos y malos, como en todos lados, como comunicadores, en todos los órdenes de la vida. Pero digo, la solución va por la política, no hay otra. De derecha, de izquierda, si se juntan, si hay diferencias, pero... y charlando. Y a partir del diálogo de la semana pasada, hablábamos con... entrevistábamos a Gastón de Castelnuovo, tu adversario político, y digo, adversario, porque no son para nada enemigos. Hay diálogo, no de ahora, desde siempre. Y yo siempre se lo reconozco que es un buen opositor, si se quiere, porque apoya lo que considera que está bien, y a veces se opone a lo que considera que está mal. Así tiene que ser, o así tendría que ser siempre. Yo te diría que somos buenos oficialistas. Siempre apostando al diálogo, resultado de elección, cual fuere, en la elección anterior, que nosotros hemos tenido un triunfo muy contundente en todo el país, y específicamente en Ituzaengó. Seguimos dialogando, abrimos los brazos, hubo ida y vuelta de ideas, hubo participación desde lo político en el Consejo Deliberante, con la llegada de la pandemia igual. Nosotros, en cualquiera de las situaciones de fortaleza o de debilidad de la coyuntura política, la gestión de descalzo siempre te abre la puerta, siempre te escucha, siempre tenés un ida y vuelta, seas opositor o no. No te persigue, no te investiga, no te hace nada, que en otros lugares hay cosas que existen. Bueno, así tiene que ser siempre, ¿no? Está bien. Hay que remarcarlo porque es así, pero también es verdad que cuando vos hablás con los sectores de la oposición, también te reconocen eso, más allá de que cada uno está en su vereda, de que tenemos diferentes procedencias, diferentes formaciones, diferentes ideas de, tanto de Ituzaengó como de la Argentina, pero nosotros creemos que la herramienta es indispensable, la herramienta de la política es indispensable para transformar la necesidad de los que menos tienen y para transformar eso en políticas públicas y en cosas que realmente le lleguen al vecino de a pie, que está todos los días esperando que nosotros le solucionemos cosas.